Campanillas llegan a tu puerta, ni te llaman ella, ni te llamo yo, que te llama María la Aurora, por boca de un ángel y un despertador, que te llama María la Aurora, por boca de un ángel y un despertador, viva la Virgen del Carmen y la Virgen de la Luz, el Santo Cristo, el Sabuco, que está clavado en la cruz, un hermano le dice a otro hermano, levantate hermano, vamos a rezar, no perdamos lo que tanto vale, por la conveniencia de no madrugar, no perdamos lo que tanto vale, por la conveniencia de no madrugar, Santo Cristo del Sabuco, tiende tu mano derecha, y échale la bendición, a los campos que se secan. Amén.